El Cenozoico es la tercera y última gran etapa que se encuentra dentro del Fanerozoico. Este periodo comenzó hace 66 millones de años hasta nuestros días. El Cenozoico se divide en tres épocas principales, el Paleógeno, caracterizado por la diversificación de los mamíferos, la gran expansión de las plantas con flor y las ballenas, la extinción a raíz de la gran ruptura, la colisión de la India con el continente asiático y la aparición de las capas de hielo actuales sobre la Antártida. En segundo lugar se encuentra el Neógeno, en él surgieron los austrolopitecos, aparecieron los géneros de algunos mamíferos modernos, se formó el Istmo de Panamá, se secó el mar Mediterráneo, aparecieron los primeros simios y los caballos comenzaron a ser la especie más desarrollada. Y finalmente se encuentra el Cuaternario, donde se dio el florecimiento y posterior extinción de muchos mamíferos, se desarrollaron los humanos actuales, comenzó la Edad de Hielo, finalizó la glaciación más reciente y surgió la civilización humana como la conocemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!